¿Cómo te va? Bueno, en primer lugar sorprendido porque estamos a dos meses de las elecciones y que te impidan en un espacio público anunciar tus propuestas o anunciar que te vas a poder presentar es un ataque, digamos, a las reglas básicas de la democracia que permite que todas las expresiones políticas puedan fijar una posición. Si arrancamos así la campaña, bueno, vamos a tener que redoblar los esfuerzos porque vos te imaginas que estos son los periodos en los que hay una mayor deliberación popular para ver cuáles son las alternativas que se barajan en este marco electoral y que ya haya una disposición del gobierno que prohíbe hacer este tipo de campañas en los espacios públicos, que no son del gobierno, no son espacios públicos de todos los jujeños, es un ataque a la libertad de expresión y a la posibilidad que tienen las fuerzas con menores recursos de poder hacer una campaña que explique cuáles son sus planteos políticos. Bien, en este caso ustedes llegaron para colocar un gazebo, no los querían dejar y les dieron un lapso. Sí, nos han puesto un ultimátum que desde ya pensamos desconocerlo porque no estamos infringiendo ninguna contravención, ninguna norma, ninguna nada, solamente, bueno, nos estamos instalando para hacer una conferencia en la Plaza Belgrano. A raíz de toda esta situación, digo, obviamente de lo que pasó también en la marcha del 8M, cada vez ustedes notan que la sociedad, digamos, en general se ven más coartadas, ¿no?, de cierta manera, en manifestarse, en expresarse, en ejercer sus derechos. Sí, pero esto es un problema que es como intentar tapar el sol con un dedo. O sea, mientras haya algún tipo de reclamo que movilice un sector de la población para que ese reclamo se vea satisfecho, la línea represiva te puede, es como tratar de tapar la mugre bajo la alfombra. En determinado momento tenés una montaña bajo la alfombra porque no se puede tapar todo bajo la vía de la persecución o del intento de amedrentamiento, de represión policial. Hay grandes manifestaciones y la perspectiva es que haya movilizaciones todavía mayores por el cuadro de empobrecimiento general de la población, producto de un derrumbe del régimen político. Hablando acerca de la pobreza, ¿no?, y la indigencia que cada vez crece mucho más, tenemos entendido por lo menos de que cada vez hay más profesionales que están desempleados y también profesionales que están registrados y trabajando en blanco, que están buscando ayuda en organizaciones sociales. ¿Esto es así? Sí. Bueno, en primer lugar, digamos, lo que antes se conocía, bueno, lo que antes era un profesional, que era una persona de clase media, que tenía relativamente una vida acomodada, hoy esas condiciones se han visto, digamos, recortadas. Hoy un profesional está prácticamente dentro de lo que se denomina la clase obrera, en términos de poder adquisitivo, no digo en otros términos, y en muchos casos, porque hay un cuadro de recesión económica muy fuerte, que no se generan nuevos puestos de trabajo, hay toda una masa de profesionales que no tienen la posibilidad de acceder a un trabajo, o si tienen un trabajo, no tienen la posibilidad de llegar a fin de mes, y es común esta vinculación con las organizaciones sociales, bajo la vía de determinadas capacitaciones, bajo la vía de determinados acompañamientos, los profesionales vinculados a la salud hacen trabajos y tareas vinculadas al acompañamiento de problemáticas de salud en las organizaciones sociales, gente que está vinculada, que es abogada, que son jóvenes abogados, que no tienen, digamos, posibilidades de un acceso que les permita vivir o llegar a fin de mes, también asesoran a las organizaciones sociales con problemas desde cotidianos a lo civil, a problemas más generales, por ejemplo, con las contravenciones contra las organizaciones sociales, cada vez que se movilizan, es un fenómeno general este de los profesionales que se vinculan a alguna organización social también en función de tener un ingreso extra.